¿Qué es lo que hace que vivamos el CUSEA? Nuestros edificios y áreas verdes, nuestros espacios deportivos, nuestros laboratorios, nuestras aulas, nuestras bibliotecas. Vivir el CUSEA va mucho más allá de los espacios físicos en los que día a día desarrollamos nuestras actividades académicas, de cultura, de investigación y de aprendizaje. Se trata de una experiencia transformadora en la vida de todos los estudiantes que hace que orgullosamente podamos llamarnos leonas y leones negros. Es un proyecto de vida para miles de jóvenes, es explorar intereses y pasiones, descubrir nuestra vocación y desarrollar aquellas habilidades y talentos que pensamos no existían dentro de nosotros. Vivir el CUSEA no solo es tener acceso a conocimientos de vanguardia o adquirir habilidades para desarrollar una actividad profesional, es forjar amistades, construir sueños para cultivar un proyecto de vida y ser constructores de puentes para una sociedad más justa. Es defender nuestra máxima casa de estudios, su autonomía, tradición e historia. Vivir el CUSEA es entender que vale la pena luchar y defender aquello en lo que creemos. Vivir el CUSEA es abrir el pensamiento y escuchar la voz de los demás, estar atento al llamado de las y de los otros y trabajar día con día para construir un espacio libre de violencias y ser mejores personas. Vivir el CUSEA es ser parte del mejor lugar para el talento.